¡Hola, cookies! Yo soy Ivo González y os traigo un juego de estos cómodos, cómodos, cómodos. Y sí, yo haciendo mal interesante, pero lo estaréis viendo en el título y en la miniatura y todas esas cosas. Pues hoy os traigo cuatro cositas de lubleté o lublet. No sé cómo se pronuncia exactamente, esto es igual que Shein y Shein, que cambiamos un poco el nombre. Y es una marca que aparte de tener su propia página web, pues también está en Shein. Y yo ya le había echado el ojo porque es especialista en ropa de estar por casa, en pijamas, batas, camisones, todas estas cosas. Y viendo el invierno, que me voy a pasar yo en casa, espero, con la rodilla ópera, pues le he dicho, me viene fenomenal. Nelson dijo, ¿más pijamas? No. ¿Qué le vamos a hacer? Si me dicen, oye, ¿tú quieres colaborar? Pues a mí me interesa. Además ya sabéis que el tipo de pijama que estoy utilizando ya ahora es de Shein, súper cómodo, así que parece un chándal pero no, un traje pero no, estas cosas. Ya a mí me queda súper mal, pero es para andar por casa y estoy súper cómoda. Entonces quería ver calidades de esta marca y todo eso. Y ya me estoy enrollando mucho. Tenemos código de descuento, ¿vale? Que os pongo por aquí el código de descuento y para qué webs vale, si vale para la de Shein o solo para la de Lublete o Lublete. Y lo vais a tener también abajo en la cajita de descripción, ahí lo vais a tener todo. Creo que me lo he pedido todo en una 4XL, pero os lo detallo abajo de todas formas, os detallo. ¿Qué es? Os pongo la talla y después os pongo el enlace. No son enlaces afiliados ni nada, simplemente esto es una colaboración, me han enviado la ropa. Para que yo la pruebe y os dé mis vibes, mis primeras impresiones, mis cosas. ¿Qué más vais a tener en la cajita de descripción? Vais a tener mis redes sociales, el resto de redes sociales, ¿vale? Estoy intentando darle ahí un poco de caña a TikTok, me está costando y a Instagram también. Pero es una forma, sobre todo Instagram, ¿vale? Que es la que más utilizo, de que me contactéis más rápidamente. Si no, también tenéis mi email y todas esas cosas que necesitéis. Otros descuentos también están abajo y mis medidas y lo es siempre. Y no va a ser muy largo este vídeo porque son cuatro cosas, pero me parecía muy interesante traeroslo, ver calidades, ver cosas, ver si merece la pena, si no merece la pena. Así que, vamos a ello. Os hago un pequeño spoiler, van a ser tres pijamas y una bata. Y he de decir que la bata que yo me llevé al hospital en mi primera operación este año, pues era de la marca Lublete también. Y me gustó mucho. ¿Me la puse? No, porque me echaron para casa al día siguiente. Pero, he de decir que muy guay. Y en este caso, vamos a empezar por un pijama, que es este de aquí. La verdad es que os lo enseño así, pues, tomareado. Es un pijama en lila y es un pijama de señora de bien. Todos son pijamas de señora de bien, que a mí favorecer, favorecer, favorecer. El pijama no me favorece nada. Pero, me vais a ver, un poco favorecid a los clips porque os lo tengo que enseñar. No sé. A mí los pijamas no me hacen cuerpo bonito. Pero es lo que hay. Este es el pantalón. Es un pantalón bastante anchito, ¿vale? Queda bastante ancho. Es de pernera ancha, cosa que a mí tampoco me favorece. Pero, lo dicho, es cómodo. Lleva la rayita esta por debajo, que también lo lleva como los cuellos y demás, la parte de arriba. Me gusta mucho que los pantalones por arriba sean así. Es decir, tienen su goma, ¿vale? Y después, aquí tú, te haces tú lazada. Encima son gorditos, ¿vale? Con lo cual, y además de tela, que esto no se clava ni nada. Y tiene bolsillos. O sea, si no se lo ponen a nada, pues Luglete se lo pone a los pantalones de los pijamas, que me encanta. La tela, no es que sea rígida, rígida. Da un poco de sí. Pero sí que es un pantalón que tú lo ves y dices, no va a dar, ¿vale? No es de estos que estira un montón. Pero, os puedo decir que la calidad de la tela, no me la esperaba así para nada. Es brutal. Parece un... Un pijama que te hayas comprado en una tienda de barrio de toda la vida. No sé qué tiene de composición. Oh, es que es 100% algodón. Es 100% algodón. No es con gratula. Me gusta mucho. Y la parte de arriba, pues es así. Son de estos... Es de estos de tipo camisa, ¿vale? Lo que pasa es que yo los botones no me los quito ni me los pongo. Me lo pongo tal cual como una camiseta. Y es de... Así, pues de camisa. Con su cuellito así. Con el ribete que os dije antes. Y claro, como es para el invierno, pues... La manga larga. Y cerradito con este puño al estilo de los pantalones. Si es verdad que yo creo que me quedan por encima estos del tobillo. No me molesta, ¿vale? Vamos a daros cuenta que yo mido unos 74. Y viene todo con su etiquetita. Es del mismo material que el pantalón. Y me gusta mucho. ¿Me queda este tono del morado lila bien? No. Pero me gusta mucho, me gusta mucho. Así pensé que al ser así como más rígido. Que no me iba a gustar tanto. Porque estoy acostumbrada a estos pijamas que estiran una barbaridad. Pero es que la tela es buenísima. O sea, me he quedado loca. Pero loca, loca. Pasamos a uno gris. No es muy alegre, pero me gusta mucho. Como veis, también es del estilo de camisa. Y esta tela sí que es un poco más frecuente. Aunque creo que tiene como un saltito más de calidad esta, ¿vale? Es como esta rayada que no es canalé, ¿vale? Porque es más ancho. Pero me gusta bastante. El pantalón es muy parecido al anterior. Por decir que, pues es de la otra tela. Y queda así. ¿Veis que tiene como otra caída? Es más flojito. No sé. Menos rígido, por así decir. Y en este caso también lleva la parte de arriba con goma. Y lleva para que tú te hagas una lazada. También tiene bolsillos. ¿Eh? Cosa que me gusta. Y la pata es así bastante ancha. Si es verdad que se va estrechando una mijina. Una mijina nada más. Pero está bien. Me gusta. Veo más, a lo mejor, para mí más cómodo este. Porque este es que, mira. ¿Vale? Es como así más fluffly. Fluffly. Fluffly no. Fuffly. Fluffly. No sé. Como que es así más cómodo. Me da a mí esa sensación. O sea. Uy. Que lo tiro todo. Es como más cómodo. Más sueltecito. No sé. Más que parece que estira más. Eso. Y a mí eso me parece que me queda mejor. O sea. No que me queda mejor. Sino que estoy más cómoda con ello. Y la camisa. Esperaros. Ahí. Pensaba que tenía la manga metida. Pues no. Es así. Es del mismo corte. ¿Vale? Si es verdad que este tiene como menos detallitos. Porque el otro llevaba como la tirita ahí. De color. Este no. Tiene los cuellos como de camisa. Pero sencillos. Y el puño es sencillo también. Y este tiene uno. Un bolsillo aquí. Que el otro no recuerdo si tiene. O no. Pero bueno. Tiene ahí un bolsillo. Los botones. Son de plástico. Pero. Me gusta. Me gusta. Este es el estilo que a mí más me gusta. Es verdad que no suelo utilizarlos de camisa. Suelo utilizarlos de camiseta normal. He de decir. Que con mis brazacos no he tenido problemas con ninguno. ¿Vale? Y estoy intentando buscar la etiqueta. Para deciros la composición. ¿Lo voy a hacer en todos los vídeos? No. Lo hago en este porque son cuatro. Y porque. Pues no la encuentro. No la encuentro. Ah. Está en el pantalón. Vale. A ver que vea. Lleva un 61% poliestan. Un 33% de algodón. Y un 6% de elastano. A mí el 6% de elastano. Me gusta más. Para estar más cómodo en casa. Pero. Como elegante. El otro. Un 25% de algodón. pasamos de lo gris a un color así un poco más llamativo y os enseño este que es un rosita un boom gambilla así un poco más apagado y es que ya veis que lo que me ofrecieron era todo más o menos del mismo estilo este es igual que el anterior por decir que es en otro color así que no me voy a parar mucho pero es el mismo vale, mirad que lleva aquí el bolsillo igual termina igual, no me había dado cuenta cuando los pedí porque me pusieron como varios enlaces para escoger y estaban estos dos, uno que en un color y el otro en otro y no me había dado cuenta pero es exactamente el mismo pijama mirad, la goma arriba es idéntica lleva para que tú te hagas la lazada la pata bastante bastante ancha y también el bolsillo es el mismo que el gris me gusta más porque es un color como más alegre y estoy encantada porque era mi favorito entonces ahora tengo dos en dos colores y no sé dónde los voy a meter no tengo ni idea no sé si te hagas la Y vamos a por la bata, la verdad es que el color que nos ofrecieron, bueno, que me ofrecieron a mí, era gris, pero no es que me entusiasme el color, pero yo os digo que la otra bata que tengo me pareció de muy buena calidad y quería tener una nueva. Si es verdad que me he comprado una en primer así, muy gorda, y esta no es gorda, si tiene pinta de abrigar un poquito, no demasiado, pero esto a lo mejor para cuando no hace tanto frío, ahora para el otoño, para la primavera, cuando refresco un poco, y a lo mejor para salir cuando tengo así un poco de fresquito, para no ponerme una sudadera para estar en casa, pues para eso, oye, o para irme al hospital, que también me vale, que como tengo que llevar seguramente pantalones cortos, porque, o camisones, me niego a ponerme el camisón a ser posible de hospital, porque no me cierra, pues, oye, pues si me mandan caminar o algo, pues me llevo esto, es de texturita, vale, en este caso tiene como unas texturitas así, no sé, como cuadraditos, puntitos, algo así, y lleva el ribete este, a lo largo de todo el frontal, en un color beige, lleva para atarla por dentro, mirad, lleva los típicos estos, igual me estáis viendo una teta, ya yo lo siento, pero lleva estos cordales para atarla por dentro, es pues lleva, pues, lo típico de la bata, el cordón de la bata, que es como el de los vestidos, que nosotros, o sea, que nosotros, que yo, me pido siempre, y de talla va súper bien, a mí me cuesta mucho, que las batas me cierren en la cintura, y esta, en la cintura, no en la cadera, esta, sin ningún problema, o sea, talla bastante amplio, bastante bien, y os voy a decir la composición, para no perder ahora la costumbre en el vídeo, que es un 59% de algodón, un 39% de poliéster, y un 2% de la astana, de la astana, sí, de la astana, de la astana, y si es verdad, que, veis que cede un poquito, pero no estira, vale, ya sabéis yo, la diferencia entre estira un poquito, o sea, se da, o sea, se te amolda la prenda a que estire, la manga es así, caídita, lleva su trabilla, pero esto sí que no me gusta, es una trabilla de hilo, esas rompen enteras, y lleva sus bolsillos, cosa que está muy bien, he de decir que, tanto las composiciones, como los, como todo, me ha gustado mucho, son pijamas al uso, yo creo que se suben un poquito más de precio, que los básicos, pero yo dejé de comprar pijamas allí, porque eran muy plasticosos, como yo digo, muy capa de circo, y, pues prefiero gastar un poquito más, y que tenga cierta calidad, sobre todo para dormir, para estar por casa, y todas estas cosas. Me han sorprendido, muy, muy para bien, hace tiempo que, últimamente es que estoy yo, negra, porque no me sale nada bien, y estoy bastante contenta con este haul, por no decir muy contenta, la verdad, me ha gustado mucho, ojalá me enviase más cosas, para enseñaros, pero con lo que me han enviado, me han hecho el invierno, de verdad os lo digo, me han hecho el invierno, y con los tres conjuntos que tengo, de años anteriores, va a ser poner, lavar, poner, lavar todos, y estoy súper bien, todos los que tengo más, de más atrás y tal, se van a ir todos fuera, porque estos van a ser mis favoritos por el invierno, así que nada, me gustaría que dejaseis vuestra opinión abajo, a ver que os han parecido, si os parece interesante, si no, nunca he traído un vídeo sobre ropa de estar por casa, pero hay que innovar, y hoy a mí si me mandan la posibilidad de hacerlo, pues lo hacemos, que ya sabéis que aquí solemos probar muchas tiendas nuevas y demás, de, si hay que meter la pata, la meto yo, ya, vosotros ya vais con toda la información, y oye, hay mucho tipo de experiencias, pero calidades, cosas, trucos, todas estas cosas, las probamos aquí primero, y nada más, cookies, espero que os haya gustado mucho, espero que os haya gustado el vídeo, os pido que me dejéis un comentario, por fin, ya siempre os digo, si no tenéis nada que decirme, ponerme un emoji bonito, que me hace ilusión, y Youtube lo valora muy, 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 muy bien, suscribiros al canal, y activar la campanita, el like, y no sé qué más, ya, compartir el vídeo, y esas cosas, así que nada, cookies, nos vemos en próximos vídeos, adiós, ser felices,